Las personas que aquí residen se dieron cuenta y dieron cuenta a la Policía Nacional del hallazgo de dos personas del sexo femenino que fueron supuestamente asesinadas o traídas hasta este sector, por cierto un sector bastante solitario. Como puedes ver Arnold, Rocío, Gabriela, televidentes de hoy mismo, las imágenes de mi compañero Paco Caminos. Estas personas quedaron, o estas dos mujeres quedaron cerca de una quebrada que se ubica aquí en el Carrizal 1, en el sector 3. Por cierto, una zona bastante llena de maleza en esta zona. Aquí podemos ver cuando se hace el respectivo reconocimiento de los cadáveres de estas dos mujeres. Una de ellas, tengo entendido, ya fue trasladada al carro de la morgue de medicina forense y aquí en este sector se está haciendo el respectivo reconocimiento. La custodia es por parte de la Policía Nacional y parte de la Policía Militar de Orden Público. Lo repito, más temprano y en horas de la madrugada, las personas que transitan por este sector de acá de la colonia Carrizal 1, en el sector 3, dieron parte a las autoridades policiales de que en este camino, por cierto, se encontraban los cuerpos de dos personas del sexo femenino, que serán las autoridades de medicina forense y el Ministerio Público que determinarán exactamente si el asesinato se produjo aquí en este sector o fueron traídas ya muertas a dejar sus cadáveres en esta zona. Aquí podemos ver cómo hay una división entre donde se encuentran los cadáveres de estas mujeres y una quebrada donde prácticamente a la orilla de esta quebrada fue donde las vinieron a dejar. Este es el informe que en el ambiente policial se desprende a esta hora de la mañana. Arnold Gabriela, televidente de hoy mismo primera edición directamente de aquí de la colonia El Carrizal 1, sector 3, en esta zona bastante boscosa, han encontrado los cuerpos de dos personas del sexo femenino asesinadas.